Hola chicos, bienvenido a un nuevo vídeo que vamos a jugar Toca Life. Como ya os había dicho, que íbamos a hacer un vídeo de Toca Life. Entonces vamos a entrar a esta casa, ¿vale? Yo ya tengo mi personaje hecho, que va a ser este. Este es mi personaje, pero ahora no lo vamos a necesitar. Vale, en la casa no hay nada, entonces vamos a decorarla un poquito, ¿no? Vale, vamos a empezar por las paredes. Mira este que chulo, pero no, no, va a ser una habitación normal. Vale, y creo que necesita este, ¿no? Ay, va, necesita estos de huevos. Este, este, no, es. Bueno, de momento vamos a poner eso. Ya luego lo vemos mejor, ¿vale? Vale, vamos a poner este suelo que me gusta, pero mejor lo vamos a cambiar porque es que yo no estoy muy segura. Bueno, de momento vamos a poner este, este, este. Bueno, vamos a empezar por la habitación. Que no sé, me gustan muchos. Mira, este es un rollito. Bueno, esto no nos importa ahora. Vale, pues, esto tampoco. Vamos a encontrar una que sí nos guste. Eh, esta. Esta, muy chula. Vale, vamos por las estanterías. Que vamos a poner... A ver. Esta rosa. No, 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 mejor morada, morada. Esta. Y ahí vamos a poner, primero vamos a poner un cuadro. Este es mi favorito. Aquí una estantería. Vamos a poner las cosas. Que estas son las que yo conseguí. Vale, y que vamos a poner... A ver. Unas crayolas. Mirad. ¿Vale? Vamos a poner un paquete de crayolas. ¿Qué más? A ver, un cochecito. Sí. Cochecito. A ver. Luego, ¿qué más podemos poner? A ver. Bueno, un libro, ¿no? Sí. Vale, un libro rosa. A ver. A ver. Un libro rosa. Y un libro verde. El cochecito aquí. Vale. Vamos. Uy, con las guisnaldas. O sea, con las lámparas, mejor dicho así. Vale, vamos a poner un buhito. De estos. De estos. A ver. A ver. Esto. No, no, no. Vale. ¿Qué podemos poner de luz? Una normala. Una normalita. Un aro de luz. No. Vale. ¿Qué podemos poner? Bueno. Bueno, esta. No. No me acaba de gustar. Pues ponemos una de estas por aquí. Quede así. Otra. La estantería aquí en medio. Esta abajo. Vale. Así quedaría perfecto. Vale. Vamos a poner una plantita, ¿no? Porque las plantitas están muy chicas. Vamos a poner. No. Vamos a poner una plantita colgante. Sí. Una plantita colgante. A ver. No. Así. El cuadro lo vamos a poner. Así. De momento así. Vale. Aquí vamos a poner una estantería. De estas. A ver, a ver. Sí, este porque me gusta mucho. Ya tenemos que dar a bien. A terminar. Pero no hemos terminado. Así. A ver, a ver. Si está todo muy bien. Una alfombra de un gatito. No. Mejor no. A ver, una que nos guste. Esta no. Esta no. Esta no. Esta sí. No. Una gran corazón. Esta sí. Vale. Pues vamos con los accesorios. No. Vale. Vamos a poner una para las mochilas. O un cubo de juguetes. Mejor. Y la mochila para el co... Vale. Pues aquí tenemos en este apartado una estantería. No. En este apartado creo. Si tenemos esto. Que aquí se cuelga la mochila. Vale. Vamos a abrir la mochila. Le vamos a poner muchas cosas. Los colores como ya lo tenemos. A ver, a ver. ¿Qué podemos poner? Tengo todo esto, chicos. Sí. Vale. Una libreta que... Esto lo vamos a hacer al final porque va a estar muy chulo. Pero vamos a poner un lápiz. De momento. Vale. Pues aquí vamos... Vamos a poner una... A ver, a ver. ¿Qué podemos poner? Vale. En este apartado de aquí. Como vosotros lo veis en la cámara. Vamos a poner unas mantitas. Unas camitas. ¿Vale? Ay. Que no se pone bien. Bueno. Así. Mira. Es que se abren. Y son unas camitas por si acaso. Tienen frío o algo. ¿Vale? Entonces. Vamos a poner algún peluchito. Este está chulo. No, no, no. A ver. ¿Qué podemos poner? Ay. ¿Qué pasa? Vale. No ha pasado nada, señores. Vamos a poner un peluchito. Ahí. No. Ahí. Ahí mejor. Vale. Así está muy chulo. Pero le tenemos que poner más cosas. ¿No? A ver. Vale. Vamos a poner algo de aquí. Vamos a poner una tablet. No, no, no. Esto va a ser para el final. Vale. Aquí. ¿Vos? A ver. Si hay algo de cambio. No. Pensaba que había algo de cambio. Pero no. Así que vamos a buscar unas nuevas paredes o vamos a buscar un muelle. Mira. Vamos a poner aquí un poquito un muelle. A ver, a ver. Que está muy cargado esto. Aquí. Esto aquí. ¿No? Esto aquí. Vamos a poner como una camita que ya la hemos puesto. Y vamos a poner lila, 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 lila. Otra. Otra está. No, no. No está muy grande. Vamos a coger una medianita. Y vamos a poner otras cosas más chulas. Vale. Pues que podemos poner una caja de slime. No. Un peluche. No. Chicos, os voy a enseñar un truco. Que para eso necesitaremos una colchoneta y una cama. ¿Vale? Voy a poner esta. No. Porque esta no me cabe. O sea, sí me cabe, pero no es para lo que yo quiero. Coge una normalita. Ahora la vamos a quitar. Ponemos esto así. Vamos a quitar para ver cómo quedaría. Así. La ponéis a saltar. Le ponéis la cama. Y está saltando en la cama. Que es muy guay. Bueno. Seguimos, ¿no? ¿Qué podríamos poner? Vale. Creo que lo tengo. Chuches escondidas. No. Un difusor de un gatito. Sí. Me encanta. Vale. ¿Qué más podemos poner? Para esto. Y ya. Vale. Vamos a cambiar porque no me gustan las paredes. Esta. Esta me encanta. Vale. Esta es una de mis casas favoritas. No. Está feo. No estaría mal. Vale. Me queda así. Pero las paredes hay que criarlas, ¿no? De perritos, de gatitos, de puntitos. No estaría mal. A ver. De la casa de la playa. Que otro día lo haré. De huevitos rotos. Rotos. Vale. Creo que me quedo con esta. Si no es esta. No, no, no. ¿Corazones? Me quedo con la de huevos. Bueno. Así es como me ha quedado la habitación. Vale. Vamos a ver una parte de juegos. Vale. Que para eso va a estar. A ver. Cosas de tecnología. Primero vamos a poner una mesa. ¿Cuál estaría bien? A ver, a ver. Yo quiero... No. Estas están mal, ¿no? Ah. Aquí, ¿no? No. Vale. Entonces es la de las cocinas. Va a ser esta. ¿No? O de... Llena y esta, pero no. Vale. Vale. Esta entonces. Vamos aquí. No, aquí. A tecnología. En tecnología tenemos que entrar a esta. No, no. Esta mesa la quitamos. Ponemos esta. Y ahora sí. Ponemos una mesa al lado. Pues me gusta esta, que es el mismo color. Ahí. Ahí. No. Así. ¿Vale? Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Aquí, aquí. A tecnología. Y de aquí tenemos que... Mira, esta misma. Un mando. Esto mismo. Y vamos a poner un sumo, ¿no? Sí. Sumo, sumo. Un sumito de naranja. Mira, aquí vamos a poner como un apartado de comida. No. ¿Vale? Mejor no. Esto se queda para otro lado, que ya sé dónde lo vamos a poner. Y bueno, aquí mismo tenemos que ir a esto, que es una máquina que echa burbujas. Mira. Para que no se vea, le vamos a poner aquí. Así. Aquí igual. Y otra igual. ¿Vale, chicos? Le ponemos así. Y no se ve. Se está echando burbujas. Señores, atención. Está echando algo burbujas. Y quedará muy guay. ¿Vale? Vale. El segundo paso, ¿qué podríamos? Lo ponemos... Sí. Vale. Vamos a poner... A ver. Pues vamos a poner una zona de música. Con... Ay, no. Sí. Vale. Se tiene que poner aquí la mesa. No sube. Vale. Vamos a intentarlo así. Nada. Vale. Pues ahora, ¿qué podemos poner? De slimes, juegos, más juegos. O una... No. Sí. De aquí mejor. Vale. Ponemos esta. Que me encanta. Vale. Segundo paso. Vamos a poner una... Una cámara de fotos. Que me equivoqué. Y una máquina de coser. Sí. ¿No? Sí. A mí me gusta. Yo la voy a poner. ¿Qué más? Bueno. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto. Mejor no. Tengo una idea. Vamos a poner... Aquí. En juguetes. Vamos... A poner... A ver. ¿Tenemos que ir? No. Ya me expré. Nada. Chicos, nada, ¿eh? A ver, tenemos que ir a basura. A ver. Tenemos que coger... No. Teníamos que ir a cajitas. Perdón, chin. Perdones, chicos. A cajitas. Cogemos uno. ¿Vale? Y aquí ponemos... Crayolas. ¿No? Sí. Sí. Bueno, no. Bueno, vamos a coger uno de cada de estos para que se vea que aquí se puede dibujar. Aquí vamos a poner un rotu verde. No. Vamos a poner así, juntitos. Ahí. ¿No? No se ve el amarillo. Ahí. Perfecto. Bueno, pues, ponemos un boli. No me dejo cogerlo. A ver. Esto también. Está saliendo burbujas. Bueno. Seguimos. ¿Qué más podemos poner? Pues, a ver. Yo creo que así está bien. Pero no. Vamos a ponerle más cosas. A ver. Le vamos a poner esto. Vale. Le vamos a poner unas plantitas. ¡Uy! Esta me encanta. Vamos a mover de sitio esto. Para dejarle sitio a la palmera. Sí. Poner aquí. Vale. Las paredes me gustan así. ¡Uy! Vale. Aquí vamos a hacer... Pues, hombre. Vamos a poner el salón, ¿no? Yo tengo un grande salón. Vale. ¿Qué podemos poner? ¡Ay! No me deja más. Vale. Me encanta este. Vale. Y se me olvidó. Aquí. ¡Ay! La alfombra. Bueno. Vamos a ir a la habitación que se me olvidó la alfombra. No sé por qué. Pero bueno. Le ponemos la alfombra. Y me gusta ponerle un donut. Si vosotros no le queréis poner un donut, no se lo pongáis. Yo mejor no le pongo esto y listo. Vale. Vamos por una plantita. No, vamos a poner esta otra vez, ¿eh? Vamos. ¡Uy! ¡Qué chula! Perdón. Esta no es una casa de animales. Pues sí. Vamos a... Sí. Vamos a poner esto. Vale, chicos. Ahora un momento nos vamos. Vale. Tenemos que ir... A ver si... Allá. A donde los regalos. ¿Vale? Y ahí encontraréis una planta que os gusta. Seguramente. Mira, yo aquí vamos a conseguir... Cosas. Mira, una mochila. Voy a llevar esto por si acaso. A ver, ¿qué más? ¿Una agüita? No. Mira, esta es la plantita que quería encontrar. Se le damos al muñequito. Y ahora ya nos podemos ir. Vale, a ver que pase el tiempo. Vale. Entramos otra vez a la casa. Y es hora de seguir. Aquí que nuestros amigos... Amigos. Que no sé dónde están. Por cierto, siempre me pasa lo mismo. ¿Dónde está mi muñeco? Ay, perdonen. Mira. Vamos a poner... Esta mochila mejor. ¿Le da más color? No. Mejor. Una plantita. Vale, señora. Ya se puede ir. Deja la mochila aquí, hombre. Seguimos. Seguimos. Pues que en este quedamos... Que le íbamos a poner... Junto a una mesita pequeñita. Ah, aquí era donde lo quería encontrar. Vale, vamos a poner aquí. Esto es bambús. Aquí vamos a poner una mesita con una plantita. Vale. Ya vamos a ver... Sofá más bonitos que hay. No. Me gusta este. No. Muy feo. Vale. Este me gusta. Vamos a ponerle alguna decoración. No, mejor no. A ver. ¿Qué puedo poner más? Vamos a poner esta plantita aquí. El bambú. Vale. Falta aquí una luz. Vamos a ir aquí a luz. Ponemos una normalita. Que está aquí. Bueno. De estrella no estaría mal. No. Está bien. Vale. Aquí vamos a poner una bombilla grande. Para que enfoque para todo el salón. Y aquí no vamos a poner muchas cosas, ¿eh? Vale. Bueno. Vale. Vamos a poner una radio musical. Si no me equivoco. Si hay, ¿no? Sí, me la acabo de pasar. Estaba viendo si habían más, pero no. Vamos a poner cojines, ¿no? A radio. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, qué chulo todo. Bueno, vamos a poner cojines, ¿no? Por el suelo, ¿no? Es que le da un toque. Si está en este, si está en este juguete, tenemos que ir casi al final, ¿no? Sí. Vale. Tenemos que poner un cojín aquí. Otro de corazón por aquí. Al revés. Una aquí y otra ahí. Si no me gusta este, pues podemos un muñecoito. Sí. Me gusta mucho. Vale. Pues aquí vamos a poner como un jardincito. Que es esta hierba. Muy bien. Quitamos un momento esto. También esto. Aquí vamos a plantas. Al que podemos poner de plantitas. Sí, voy a poner un jardín. Me va a estar esto. Esta planta. Otra planta. No. Mejor no. Vale. Con una ya estaríamos. Y también vamos a poner a esto al final de todo. Aquí vamos a encontrar una regadera. Luego vamos a comprar. Vale. Aquí seguimos. Momentos, chicos. Así. Vale. Así quedaría el salón. ¿No? Sí. Así. Ya sé que está un poquito ososo. Pero vamos a poner una tele mejor. Sí. Vamos a poner una tele normal porque casi ninguna me gusta. Y... Vale. Vamos a poner unos silloncitos. Aquí. Me gusta este. No sé por qué. Y uno de flor. Aquí, mirando la tele. Así es como me quedaría. ¿Os gusta? Esta parte. Esta es mi favorita porque es nuestra habitación. Y nos falta la cocina y el baño. Vale. Vamos con la cocina. Tenemos muebles muy bonitos. Esta. Se fue la luz. Bueno, no. No ha pasado nada. Vamos a poner una cocina normal. Sí. ¿No? Sí. Me gusta la cocina normal. Y aquí vamos al armario. Y os tendría que salir esto, ¿no? ¿No? Dice que no se puede. Bueno. Este sí, ¿verdad, señor? Vale. Aquí vamos a poner más o menos la comida. Y neverita. Esta no. Esta no. Esta mejor. Vale. Vamos a parar. Abrimos todo. Porque lo vamos a necesitar. Vamos a comida. Vamos a poner papillas. Y luego vamos a hacer un bebé. Muy chulo. Vale. Pues vamos a poner aquí la papilla del bebé. Sumito. Sumitos. Porque normalmente compramos un paquete. Vamos a poner un biberón. Papilla. De cada. En cada sitio. No. Aquí no. O sea, no. Quitamos esto. Bueno. Quitamos esto. Y vamos a buscar un igualito. A ver. Vamos a buscar más comida. Ahora sí. Normal. Aquí que podemos poner. Las chuches. Más chuches. Nutella. Y yo creo. Cereales. Chuches. Chuches. Espaguetis. A ver. A ver. Espaguetis. Muchos espaguetis. Sal. El otro que no sé cómo se llama. Vale. Seguimos. Con lo fresco. Vale. Que no se los vide. Uy. Tengo una idea. Vale. Pues cogemos. Un platitote. Aquí. Este platote. Vale. Vamos a coger. Y vamos a poner. Gambas. No sé si lo conocéis. Pero gambas. Vamos a poner. Estas. Gambitas. Un platote. Puti. Te vamos a poner huevos. Se ve raro en el congelador. Pero así que no lo vamos a poner. Mejor. Lo que sí podemos poner aquí. Es aquí. Sí. Vale. Gambas. O camarones. Aquí. Muy bien. Positos. Y mucha cantidad. Porque este es un pequeñito. Si no vamos a poner dos. Ya está. No. Vamos a poner también un filete. Vale. Tendríamos que tener helados. Muchos helados. Más helados. Más. Y más. Vale. Seguimos. Pues aquí. ¿Qué podemos poner? Pan. Pan. Más pan. Pues esto. Que no sé qué es. Vaca. Yo qué sé qué es. Y esto. ¿Qué es? ¿Cómo qué es? Vale. Así quedaría. Ahora sí. A ver. Vamos a por el baño. Un baño normal. Rosa. Mejor. Vamos a poner un lavadero. No me gusta. Vale. Primer paso es poner dos de estos. Vale. Segundo paso. Es ir a habitaciones y tendríamos que encontrar algo chulo, ¿no? Vale. Efectivamente este no. Mejor uno de estos. Este. Vale. Aquí. Ahí. Ahí. Ahí mejor. Ya vamos a baños. Y aquí vamos a poner pañales. Porque vamos a tener rebeno. Mejor. A ver, chicos. Aquí. Aquí ya basura. Vale. Seguimos. Vale. Bueno, chicos. Ahora continuamos. Vale. Sí. Vamos a continuar. Ya la ves. Vamos a quitar esto. Y encima esto era de un perro. O sea, vamos a buscar. Ya vamos a buscar. Tirín. Vale. Vamos a buscar. Vale. Era talco, pero no. Una raqueta. Esto. Y toallas. Oallas. Vale. Para secarlos. Vamos a poner tres. Ay. Mr. Ah. Vale. Tenemos que poner brochitas. Aquí. Una brochita. Mejor. Vale. Vamos a poner una ducha. Uuuh. Qué chulo. Pero no. Vamos a poner una ducha. Rosa. Aunque no me gusta el rostro. Vale. Aquí dentro de la ducha. Vamos a poner. A ver. Un jabón de pelo. Y. Champú. Vamos a pensar. Que va. Falta. Un. Chicos. Han tocado la puerta. Un momento. Chicos. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Vale. 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 Perdonen. Chicos. Que me han llegado. Esto. Me ha llegado esto. Un momentito. Chicos. Paramos el vídeo. Ya paramos de jugar un momentito. Que quiero ver que hay. Vale. A ver. Me acomodo. Vamos a abrirlo. Ostras. Esto será para otro vídeo. Seguro. No. Que yo lo había. Vale. Eran estas como. Estas cositas para hacer pulseras. Que lo vamos a abrir. A ver. Creo eh. Yo no. Yo no soy experto en estas cosas. A ver. Vamos a. A ver. Uhu. Como se abre esto. Así. Bueno. Rompiéndolo. Lo abrimos. Ah. Se cayeron. Bueno. Un momentico. Ahora sí. Seguimos. Que eran como unas cositas para hacer pulseras. ¿No? Son como gomitas. Mira. Les voy a poner un ejemplo. Me los pongo en la mano. Son como unas cositas así. Espera. Así. Así. No sé. Mira. Os voy a enseñar una. A ver. Perdón. Que no sé. Así son. Vamos a guardarlas. ¿Vale? Vale. Vamos a seguir. ¿Qué? Son iguales. Pero de animalitos. ¿Lo veis? Sí. Un cerdito. Y eso. Pues. ¿Qué? Está súper chulo, ¿no? Pero. ¿De dónde han sacado esto? Ahora lo guardamos. Ay. Mira. Que se han caído. Segundo. Un sobre. Lo vamos a abrir. A ver. A ver. ¿Qué nos toca? ¿Qué es esto? O sea. ¿Vale? Vamos a ver. A ver. El catálogo. Mira. Hay todos estos. Ay. Que lo enfoque. Que no lo enfoque. Y me ha tocado. ¿Qué es esto? Bueno. Es. Le vamos a llamar. Zuzo. Porque tiene. Una zeta. Bueno. Que parece una chalchicha. Pero bueno. Seguimos. Esto es una patita de gato. Para las manualidades. Que yo había pedido. Ay. Por aquí. Que aquí hay una flechita. Para poder abrir. A ver. Chicos. De verdad. Perdonen. Pero es que. No me puede dar los despiertos. Vale. Vamos a abrirlo. Es una pata de gato. O sea. ¿Qué tiene? Es una pata de gato. Uy. Ah. Ya lo entiendo. ¿Saben qué es? Es un típex. Es un típex. Mirad. Bueno. Vamos a poner aquí. ¿Veis esta patita? A ver. Chicos. No. Se le ha estropeado. ¿Por qué? Es que siempre se me estropea. Vale. Ya. Vale. Es un típex. Que me encanta. Sí. Chicos. Mirad. Ha borrado un poquito la patita. Y viene esto de repuesto. No sé. Mirad. Es lo mismo, ¿no? Pues esto lo vamos a usar para las manualidades. Mirad. Chicos. Pinta súper bien. O sea. O sea. Borra súper bien. Mirad. Ah. Ya se me fastidió. ¿Ves? Ya. No sé. Pero sigue estando bien. Vale. Esto. Le vamos a dar puntuación. Esto. Le damos un 10. Porque es una patita de gato. Es una patita de gato. Es una patita de gato que me encanta. A esto le damos un 9. Está muy bien. Está muy bien. Pero. Pacham. Pacham. ¿Eh? Bueno. Ahora sí. Vamos a continuar. Vamos a recoger un poquito esto. ¿Vale? Ahora sí. Ponemos esto en la caja. Y eso. Es que yo lo pedí. ¿Sabes? Y ahí recién me llega. Que lo llevo esperando. ¡Buah! Mucho. Bueno. Sin nada. Que seguimos. Seguimos con la ducha. Que vamos a poner aquí. Bueno. Falta un váter. Lila. O sea. Rosa. A ver. Uff. Se me va la luz. Vale. Ponemos aquí. Y aquí vamos a poner esto. Con un papel de baño. Vale. Chicos. Ahora. En otro vídeo. Os voy a enseñar cómo se hacen los crumpets. Crumpets. ¿Vale? Se le va aquí. Entonces tú coges como un tomate. Imagínate. Con un pan. ¿No? Entonces. Te llegan todos estos crumpets que yo he hecho. Mi favorito. Este me lo robé. Vale. Mi favorito es. Es. ¿Ves? Echar. Son las mascotas. Entonces nosotros nos vamos a llevar unos. Unos. Muchos. Vale. Primero nos vamos a llevar este. Y este. Nos vamos. Y le vamos a poner en las partes de la casa. Ay, no, no. Me equivoqué. Chicos. Me equivoqué. No. Ay. Se me olvidó. Bueno, señores. No pasa nada. ¿Vale? Vamos aquí. A esta casa. ¿Vale? O sea, a la nuestra que estamos haciendo. Vale. Vamos a coger los crumpets. Vale. Este va a estar conmigo. Aquí. Vale. Ay. Es la musiquita esta. Bueno. Así es como nos ha quedado la casita. Ay, perdón, señores. Vale. Hola. Me apet... Uy. Chicos, tenemos que quedar aquí. Vamos a poner esto. A ver si ahora funciona. Uy. Mira. Uy. Escuchar. Vale. Para finalizar, vamos a escuchar esto. Para que oláis esta maravilla. Ay, que sabe a caramelos. Pero si lo puedo coger. Uy. Que se me cae. Huele súper bien. Bueno. Escuchar. Bueno, vamos a jugar un poquito. Tengo muchos juegos, ¿eh? Vamos a comer. Mira mis crumpets. Bueno, vamos a dormir en el suelo hoy. Ay, no puedo. Así. Ja, ja. Bueno, chicos. Aquí acaba el video. Espero que os haya gustado. Y no os olvidéis de darle un gran like y suscribiros. Chao. Voy a seguir. Y no os olvidéis de darle un gran like.